¡Gracias! 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 ¡Sigan cumpliendo pero en Cristo Jesús! ¡Gracias! 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 la haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar, brillará, brillará sin cesar, el pan Anastasio, el hará brillar, brillará, brillará, brillará sin cesar, brillará, brillará sin cesar. ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Me llamaste cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, detalles señor has tenido conmigo, te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije aquí estoy señor, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión, ¿qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles señor has tenido conmigo. Yo no dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, todo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, que aprieta el cansancio, sigo sin mirar hacia atrás, y el señor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles señor has tenido conmigo. Soy igualito. Un aplauso para el padre. Gracias. 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 ¿Qué sonado en la guitarra? Es que nos sonado la guitarra, pues, de eso que se ha hecho. Échale Nicolás. De esta forma, de esta forma, gracias. No hayas... Aquí, para el padre de Anastasio. En el distrito de Cañaza. Conmigo. Mira, tu chico. Quiero hablar de una persona que ofrece su existencia a Dios con mucha creencia y el Evangelio pregona Cristianamente razona porque ha recibido el dote para que no lo derrote la negra fuerza del mal porque es muy especial la vida del sacerdote Se celebra en cada misa a Cristo Sagrada Luz aquel que murió en la cruz y la iglesia simboliza Él siempre anda de prisa viajando a cada lugar para poderlos llevar una gota de esperanza con mucha fe y confianza no para de predicar Gracias por ver el video